De otra época. De otra época, de teléfono. Después de otra época. Los andalucistas llevamos al pleno de ayer dos propuestas. Una era sobre las consultas ciudadanas municipales, que ya pusimos en rueda de pesas cuál era nuestra intención, y otra sobre una iniciativa legislativa municipal para la transparencia. La primera era de las consultas ciudadanas municipales fue aprobada por el pleno del ayuntamiento. Nos sentimos satisfechos de que así fuera. La intención, como ya dije en mi presentación de esta propuesta, era que se puedan realizar en Andújar consultas municipales, consultas sobre los temas que más nos puedan afectar a todos los vecinos y vecinas de Andújar. Que el ciudadano pueda echar su voto sobre temas de un importante calado. Fue aprobada, como dijo el pleno municipal, con el apoyo del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista, y nos sorprendió, desde luego, sobre la manera que Izquierda Unida que votara en contra. Un partido que, bueno, va de... que tiene esta participación ciudadana como algo fundamental en su ideología. Nos sorprendió a los abstencistas que votara en contra y así lo hizo. De todas formas, nuestra propuesta salió adelante y esperamos que se nos defina prontamente en el marco jurídico que podamos tener aquí en Andújar para que se puedan realizar cuanto antes consultas ciudadanas, como bien digo, para temas importantes en la ciudad. Como situaciones, como comentaba anteriormente, el camping, que no se habría ejecutado, desde luego, si los ciudadanos hubieran votado. Porque se sabía que la ciudadanía estaba en contra de un tema como ese. Satisfacción, por tanto, dentro de los andalucistas que saliera adelante esta propuesta de consulta ciudadana e, insisto, espero que pronto podamos hacer esta posibilidad de voto que tengan los vecinos de Andújar. La segunda de nuestras propuestas era una iniciativa municipal legislativa. Los andalucistas, a nivel de toda nuestra comunidad, estamos llevando a pleno iniciativas legislativas con la idea de que se puedan debatir en el Parlamento Andaluz. Ya hemos llevado una primera iniciativa, que es de la renta social básica. La han aprobado una serie de ayuntamientos en Andalucía. El Parlamento Andaluz la han emitido a trámite y, bueno, pues será debatida muy pronto por todos los que forman parte del Parlamento de Andalucía. Bien, pues ahora vamos a llevar una segunda iniciativa, en este caso sobre transparencia. Existe ya una ley de transparencia andaluza, pero que para nosotros creemos que no es suficiente. Todavía hay mucha falta de claridad en situaciones como todos vemos día a día, de enchufismo, opacidad, el sueldo. En definitiva, nosotros creemos que tiene que haber una mayor participación de la sociedad y de los sindicatos dentro de esta transparencia y que debe ser mucho más pública en las cuentas de todos los trabajadores y de todos los parlamentarios, en este caso, andaluces. Por tanto, nosotros, esta iniciativa, que no fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Andújar, lo cual, pues, no entristece, fue rechazada por todos los grupos de la oposición, perdón, de todos los grupos de Menos del Partido Andalucista, tanto PP como PSOE, como Izquierda Unida, votaron en contra de que se ampliara y se modificara la ley actual para mejorar la transparencia en Andalucía. Ellos decían que era suficiente con lo que había, a los andalucistas no nos parece, desde luego, que sea suficiente y creemos que los ciudadanos nos demandan mucha más transparencia en nuestro trabajo político. Y, bueno, estas fueron las dos propuestas que los andalucistas llevamos en el Pleno de ayer. Como digo, una salió adelante y la otra no, pero esta iniciativa legislativa municipal sobre transparencia saldrá adelante con la aprobación de muchos municipios andaluces y volverá a llevarse a trámite, desde luego, al Parlamento de Andalucía. Y nada más, yo solamente me gustaría terminar diciendo que el Pleno de ayer fue un Pleno tranquilo, un Pleno donde se pudieron exponer las propuestas de los distintos grupos políticos con serenidad. Y todo esto fue, desde luego, porque el señor alcalde, que es el presidente del Pleno y el moderador del debate de cada una de las propuestas de los grupos, pues realizó su papel con corrección, no intervino ni interrumpió a los que ponían las propuestas, y se limitó a moderar, a que cada uno tuviera el tiempo que corresponde establecido por el reglamento. Y, bueno, pues la verdad que a veces el comportamiento del señor alcalde provoca que haya, pues, enfrentamientos y situaciones desafortunadas entre los concejales del Pleno. Ahí es un Pleno tranquilo donde se pudieron exponer las propuestas con serenidad y donde cada grupo manifestó su opinión con respecto a las distintas propuestas, de lo cual yo me ayudo. Y nada más. No, simplemente, ¿qué inversiones van en el préstamo? ¿Quién se aprobaría? Me imagino que la mayoría... Sí. ¿Qué inversiones van en el préstamo? Con respecto al préstamo, se aprobó, efectivamente, y solamente un voto en contra que fue el del Partido Autorocista. Para nosotros... ¿Se atuvieron a favor? No, no, votaron a favor. Se votó a favor, el Partido Popular, que lo proponía, votó a favor de renovar el préstamo de los 2.055.000 euros. El Partido Autorocista ya está cansado de que todos los años tengamos lo mismo. La renovación de todas las pólizas de crédito se lleva anualmente y nunca hay una intención de pagarlas. Estamos pagando intereses constantes por estas pólizas, concretamente, por esta de 2.055.000 euros, vamos a pagar este año 100.000 euros de intereses, porque va a un 4,5% más 0,5% de apertura. Yo creo que ya estamos cansados de pagar intereses y nunca pagar la deuda. ¿Realmente va la renovación del préstamo cuando hay que hacerlo sí o sí? Claro, si no se renova el préstamo ya, ¿qué hacen? Nos embargan. Es decir, hay que renovarlo, pero no que lo aprueben ellos con su mayor absoluta. El Partido Autorocista no quiere formar parte ya de que la deuda continúe siendo la misma o vaya en aumento, aumentando por los intereses. Votamos en contra de volver a tener la misma deuda para ver lo que viene, concretamente, en este caso, de esos 2.055.000 euros. ¿Se dejeron la inversión si tuya residencia no muera en inversiones que van o proyectos en los préstamos? No, no se muera. Simplemente se renueva, se da su justificante técnico por parte de la entrevistora y no. Y nada. Sí, no. Pues, gracias.